El Linares, el presidente Gabriel Boric, anunció el estado constitucional de catástrofe entre las regiones de O'Higgins y Bío Bío por el sistema frontal que está afectando a la zona centro-sur del país, lo que permitirá facilitar la entrega de ayuda a los afectados. A ellos agrega una serie de medidas para mitigar los daños causados a este sistema frontal y el anterior que afectó a los agricultores. Puedo contar que desde el 4 de septiembre se comenzará a pagar el bono para agricultores. Va a ir en ayuda de 12.680 productores del catástrofe de afectación productiva con montos que van entre los 500.000 y los 5 millones de pesos dependiendo del nivel de afectación, indicó el mandatario. Según el catástrofe levantado por el Ministerio de Agricultura, el total de afectación alcanza a 12.680 productores, entre los que se encuentran 7.608 usuarios y usuarias de INDAP, lo que podría acceder a un bono que van desde los 500.000 hasta los 5 millones según el nivel de afectación y que estén debidamente registrados en el catástrofe de afectación. Una jornada de alta tensión se vivió ayer lunes en casi la mitad de las comunas de la región del Maule, ya que la crecida de los ríos y esteros debido al aumento de los caudales, fenómeno atribuido tanto a las intensas lluvias como al desembalse de aguas desde el lago Colbún, provocó inundaciones en zonas ribereñas y, por consecuencia, decreto de evacuación que se prolongaron toda la jornada. Según el último informe de Senapred regional, en todo el Maule se contabilizaron 31.000 personas aisladas, de las cuales al menos 25.000 viven en la provincia de Linares, y su situación se explica en gran medida por el corte del puente Tres Arcos, que debió implementar personal de carabineros debido a fallas estructurales por la crecida de los ríos Achibueno y Ancoa. El informe añade que a nivel regional se contabilizó a 3.119 personas damnificadas y 325 personas viviendo en albergues. A ello se sumaron 25 rescates aéreos entre PDI y carabineros realizados en las comunas de Linares. Hasta la noche del lunes, a nivel regional Senapred Maule había decretado 108 evacuaciones en 14 comunas de la región debido a la crecida de los ríos. Esto es casi el triple de lo ocurrido el domingo y, como tal, demuestra lo que significó la crecida de los caudales de estos afluentes. Con el fin de concienciar y fomentar la prevención y el tratamiento oportuno de las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial durante agosto se conmemora el mes del corazón. En Chile, según indica el Ministerio de Salud, esta patología son la principal causa de muerte, así lo señaló el académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTALCA, Daniel González. Las enfermedades relacionadas al corazón son la principal causa de muerte en Chile y el mundo en general. En 2022, en el país fallecieron 31.606 personas a causa de enfermedades del sistema, lo que corresponde al 23% de todas las muertes, 136.000 en total para ese año, seguido por el cáncer con 28.000, explicó. La académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Macarena Zaid, complementó añadiendo que no solo es un problema de salud, sino que el prevenir una enfermedad cardiovascular mejorará su calidad de vida y, además, evitará altos gastos en salud. Agregó que además del ataque al corazón, otras enfermedades frecuentes son el accidente cerebrovascular isquémico, insuficiencia cardíaca, arritmia y los problemas en las válvulas del corazón. La mejor manera de evitar la aparición de estas enfermedades es llevando un estilo de vida saludable, tanto física, mental y psicológica, evitando la presión arterial elevada, obesidad, tabaquismo y el sedentarismo. Sobre esto último, detalló la académica que se recomienda realizar entre 30 a 60 minutos diarios de ejercicio aeróbicos, como caminar a un ritmo de 6 kilómetros por hora y evitar estar sentados más de 4 horas al día.